Jazz, pasillos, boleros, son uno de los géneros musicales que toca Luis con su saxofón en algunas avenidas de Guayaquil. La pasión por este instrumento comenzó hace 16 años atrás, practicando hasta 6 horas todos los días donde poco a poco perfeccionó su estilo, buscando la forma creativa de ganarse la vida con la música recorriendo Guayaquil. Con algunas herramientas y el gusto por su instrumento musical, Luis arranca su día desde muy temprano en el Malecón 2000. Más o menos 9 o 10 de la mañana estoy aquí en el centro, dependiendo cómo esté el tráfico, cómo estén las condiciones climáticas, pero por lo general llego o aquí al malecón o afuera de las calles en la 9 de octubre o la calle Panamá, por lo general. ¿Cuál es la parte más difícil de este trabajo? En la parte física, en la parte corporal, conlleva muchas afectaciones. Entre una de ellas que el labio queda ardiendo después de tantas horas de estar todo el día tocando, pero con un poco de descanso y hasta el día siguiente ya se sana y ya uno se puede sobreponer al dolor. Uno tiene que seguir trabajando y ganándose el pan el día a día. Pese al cansancio de las largas horas de tocar este instrumento o el intenso sol de Guayaquil, Luis sigue tocando cautivando a grandes y pequeños con los sonidos armoniosos de su fiel compañero, el saxofón. Bueno, cuando toco, las personas se acercan y me quedan escuchando un rato y se toman fotos conmigo. También se siente bonito eso. ¿Eres de Brasil? De Brasil, sí, de Brasil. De Río de Janeiro. ¿Tú lo que es bueno? Nosotros estamos en Brasil, claro. Este es muy normal, muy bueno, muy bonito, muy hembroso. Luis, ¿y normalmente qué canciones te piden? Varias, pero entre ellas canciones que representen lo nuestro, lo propio. Canciones locales como por ejemplo Nuestro Juramento, El Aguacate o Guayaquil de Mis Amores también. ¿Te atreves a tocar una ahora? Con mucho gusto, claro. Luis considera esta actividad como algo más allá de un hobby o un trabajo. Él lo define como la forma en la que su música conecta con las emociones de algunas personas. Puedo vivir de esto, pero también puedo llegar a la vida de otras personas por medio del oído, por medio de los sentimientos que provoca y que conmueve hacer y escuchar esta música. Al final de su jornada, la melodía de su instrumento musical se apaga lentamente, emprendiendo el camino a casa junto a su fiel compañero, guardando con afecto cada una de las emociones que despertó en el público que escuchó uno de sus pequeños conciertos en Guayaquil. ¡Gracias!